En un día como hoy, en el año 1619, nace el pintor francés Charles Lebrun. Hoy, México celebra el Día de la Bandera, celebración que fue implementada por primera vez en un día como hoy, pero en el año 1937. En el año 1994, Estados Unidos inicia una ofensiva terrestre contra Irak. Con fecha de hoy, en el año 1918, Estonia declara su independencia. Y en 1981, en el Festival de Cine de Berlín, la película Deprisa, Deprisa, del español Carlos Saura, obtiene el Oso de Oro. Amigos, muchísimas gracias. Bien interesante y también Carlitos nos estaba recordando una fecha importante, es el grito de Biden en los cubanos en la isla. Obviamente, me estaba diciendo Chino que eso era historia patria. Pero bueno, todo es historia patria. Muchísimas gracias, Chino, por recordar el grito de Biden. Señores, de aquí vamos a pasar. No te dé vergüenza, Chino, estás ahí todo avergonzado. Venían ponerle la cámara a él para que lo vieran. Y ponle la cámara, ponle la cámara para que vean cómo sí sabe de historia patria de Cuba. Muy bien, Chinito. Good, Chino. Muy bien. Ok, ahora sí. Y ahora, pues, vámonos a Orlando con la entrevista a Francis Pérez de la Asociación Artesana y Artistas Plásticos. Adelante, muchachos. Muchas gracias, amigos de Tampa. Aquí nos encontramos en el estudio de Orlando con la señora Francis Pérez. Ella es la presidenta de la Asociación de Artesanos y Artistas Plásticos de Puerto Rico, pero aquí en la Florida. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien. Primero, quiero felicitarla por la certificación que recibió aquí como institución. Y me gustaría saber, que me explique un poquito más, qué significa esa certificación para usted. Sí, la certificación del Instituto de Cultura, pues, normalmente lo reconocen en Puerto Rico. Logramos que vinieran a reconocernos acá en la Florida. El propósito de esa certificación es que nos pone a otro nivel, a los artesanos y artistas plásticos. Nos da un prestigio. Además de que nos sentimos sumamente orgullosos de que el Instituto de Cultura de Puerto Rico, pues, reconozca que fuera de Puerto Rico, hay gente que es puertorriqueño también, que promovemos nuestra cultura. Y nos hacemos conocer en diferentes áreas. Esta asociación, si está formada aquí en la Florida, obviamente, hay una gran cantidad o un número significativo de artistas que justifique la asociación. Sí, ahora mismo en nuestra asociación tenemos sobre 60 personas, pero sí hay muchas, nosotros somos sumamente nuevos. Pero 60 es bastante. Sí. Porque estamos hablando de artistas, no estamos hablando de habitantes. Sí, somos relativamente, esta asociación es relativamente nueva. Comenzamos a organizarnos el año pasado, en julio. Y en tan poco tiempo hemos logrado muchas cosas. ¿Qué tiempo tiene esa institución? Alrededor de siete meses. ¿Siete meses? Organizada legalmente. Exacto. Ok. Pero ya venía desde el pasado, generando un movimiento que usted lo manejó desde el principio. Sí. Para que se creara oficialmente la asociación. Esto se originó cuando yo fui a Puerto Rico que yo quería certificarme y me indicaron que no podía certificarme porque vivía fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico hay una ley que estamos bregando con esa ley también que es la ley 166 que dice que nosotros los artesanos y artistas plásticos para poder ser certificados tenemos que residir en Puerto Rico, haber nacido en Puerto Rico y usar la materia prima de Puerto Rico. Y en eso me puse la búsqueda de cómo podía cambiar eso. Y entonces estamos todavía bregando con la ley porque la ley no se enmienda de un día para otro, pero estamos en el proceso. Decríbame rápidamente el proyecto que tiene con la juguetería. Que tengo entendido que empieza pronto un proyecto con el fin de regalar juguetes en Navidad a los niños de escasos recursos. Sí, este año tuvimos la dicha de que una organización nos donara a la organización juguetes. Pero tuvimos una idea que tenemos en la organización un artesano que hace juguetes. Consultamos con él, que es el señor Ramón Miranda y su esposa. Y decidimos hacer nuestros propios juguetes. Hacer que sería... Eso está muy interesante, realmente es algo bien novedoso. Vamos a comenzar en marzo 7. Estaremos comenzando nuestra juguetería. En su casa vamos a comenzar, que él vive en Daltona. Y de ahí en adelante, pues, seguir creciendo para nosotros mismos tiene un valor más significativo. Sí, pero yo creo que es un avance bien grande. Porque también a la niñez hay que sacarle un poquito de la tecnología para que utilice juguetes que lo lleven a utilizar más la creatividad. Exactamente. Finalmente, hablemos de los talleres gratuitos que empiezan a dar a la comunidad de arte. ¿Qué tipo de talleres son los que van a dar? Bueno, ahora en marzo vamos a empezar con el primer taller. Va a ser cada segundo sábado de cada mes, Plaza del Sol, aquí en Kissimmee. Pues nos dio la oportunidad que nos van a apoyar para que nosotros podamos empezar esos talleres gratuitos para la comunidad. Porque ellos nos van a proveer el material. Perfecto. Vamos a comenzar con cuadro con hilo y macramé. Vamos a anunciarlo para que la gente, pues, venga a aprender. Que a la vez de aprender, pues, le sirve si necesita generar algún dinerito extra. Claro, le sirve. Le sirve. Bueno, pues la verdad que la asociación creo que está llenando un cometido necesario en la comunidad. Muy beneficioso para todos los artistas y aquellos que despiertan la curiosidad por ese tipo de arte, que también quieren empezar a desarrollarse. Espero que se integren y que sean parte de la asociación junto con usted. Sí, invitamos a la comunidad, pues, que nos apoye para seguir creciendo y esta asociación siga proveyendo a la comunidad beneficios también. Y seguimos con Buenos Días Latino. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muchas gracias, Leopoldo. Me pareció muy interesante y muy necesario. Qué bueno que hay una organización que está reuniendo a artesanos y personas que, bueno, pues, les gustan las artes plásticas para que puedan reunirse, confeccionar sus obras de arte, etc. Y esta asociación, pues, protege y además certifica. Porque, claro, hay muchas profesiones que no están certificados y hoy día, pues, la gente sufre un poco de titulitis. Les gusta tener un título ahí. El acaparé de lo que sea, pero un título, y si es un PhD, mejor, ¿no? Pero esta asociación, por lo menos, certifica y te da una credibilidad de las personas que realmente se están preocupando en hacer arte. Porque el arte plástico es utilizar realmente materiales que pueden ser modificables, ¿no? Y pueden mantenerse en contacto con su cultura, porque tú sabes que en Orlando hay una gran población puertorriqueña y creo que están certificados por Puerto Rico, aunque dice, como acaba de explicar la invitada, sí que la ley de Puerto Rico les impide tener la certificación porque están fuera de Puerto Rico, pero están trabajando en ese sentido, porque siendo puertorriqueños y siendo artesanos y siendo artistas de plástico, pues... Pero si no viven allí, es que date cuenta de que Puerto Rico es un estado soberano y siempre se nos olvida. Pero es un estado libre asociado, o sea que viviendo aquí en Estados Unidos deben de tener... Soberano, con su propia bandera y su propia cultura. Pero deben de tener la libertad de poder tener esa certificación, ya que es un estado libre asociado. Ah, bueno, sí, pero allí, ¿no? Porque están residiendo, son puertorriqueños, pero viven aquí en Estados Unidos y Puerto Rico es un estado libre asociado, así que vamos a ver, ojalá que se pueda resolver. Pero de todas formas, interesantísimo y me parece también que eso de confesionar juguetes es también una gran idea. Sí, porque entra dentro de, bueno, categorías que hacen ellos, ¿no? Los plásticos que son los grabados y las cerámicas y todas estas cosas. Eso es arte plástico, ¿no? Y bueno, los juguetes nunca se había hecho, pero vamos a ver. No, y hay que fomentar un poquito las artes, porque como dijo Leopoldo, también todo no puede ser las computadoras y los juegos de estos electrónicos, pero bueno. No hay nada como las artes, que son además artes únicos. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, Emilio, que nos están poniendo la musiquita ya, porque como todos los martes esperamos a continuación, pues en la sección de los titulares, contigo con Clarita, para saber qué es lo que está pasando internacionalmente en los periódicos, Emilio. Están las cosas que echan humo. De verdad. Bueno, y más adelante estará con nosotros Denis Lee Sánchez, nuestro experto en tecnología, que viene a hablarnos del cloud, de esas cosas, de las nubes, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque Denis Lee tiene, ha tenido hoy un pequeño contratiempo y no va a poder acompañarnos, me acaba de comunicar, pero sí vamos a tener más adelante la tercera parte de la entrevista de Pulis Sequeira, así que no se lo pueden perder más adelante aquí en Buenos Días Latino. Ahí clavaos, como un clavo. Ya volvemos. Buenos Días Latino.